Ya armando en el predio todo para vivir una nueva edición de nuestro Festival Provincial de Folclore. 60 aniversario desde su primera edición fundacional en nuestra ciudad. Y bueno, estamos muy entusiasmados con una gran grilla armada, como bien decía Facu Bo, de nuestros artistas locales, siempre siendo el pilar de todos nuestros eventos, tanto los ballets como los músicos, con algunas sorpresas más también que va a haber durante los dos días. Vamos a estar comenzando el día sábado a las 20 horas, como todos los años, tempranito para... porque bueno, es una grilla bastante diversa y queremos que participe la mayor cantidad de artistas posible de la ciudad. Y el día domingo a partir de las 19 horas. El día domingo además, para quienes vayan temprano, vamos a tener una previa con artistas también locales, porque bueno, tenemos conocimiento que va a venir mucha gente de la región, van a venir varios colectivos y demás, así que queremos mostrarle también a los visitantes de la región para que puedan disfrutar de nuestros artistas. Van a estar bomberos voluntarios con todo lo que es el servicio gastronómico a total beneficio de ellos. También vamos a tener una carpa del Museo de la Ciudad funcionando en el predio. Toda la comisión está trabajando muchísimo para mostrar toda la historia del Festival de Folclore, o parte de la historia del festival, para que la puedan visitar en el predio y luego ya en el Museo de la Ciudad a partir de la semana siguiente. También en todo el sector del Lago Henry La Rosa vamos a tener la segunda feria de microempresas y artesanías posta espinillos, al momento más de 40 microemprendedores anotados, más de 50, 60 artesanos de todo el país, o sea que vamos a tener un predio con mucha diversidad para ver de productos y artesanos. Y bueno, obviamente en el escenario principal, como decíamos antes, todo el color y la potencia de nuestros artistas y los dos invitados de lujo para cerrar cada una de las noches que son Rally Barrio Nuevo y Sergio Valleillo. Festival que desde que nosotros le presentamos al Ejecutivo la idea de que recupere el brillo que alguna vez tuvo y a través de un planeamiento estratégico que comenzó aquí en el Patio de la Cultura con la presencia del Indio Rojas y todos nuestros artistas locales, siempre se planteó de esa forma, que vaya creciendo, pero siempre cimentado en sus bases con nuestros artistas locales. En el Marcos Juárez pasa algo que no pasa en muchas partes del interior de la provincia o del país, que es que hoy tengamos más de 30, 40 artistas de folclore en la ciudad, entre ballet y músicos que pueden nutrir tranquilamente nuestro festival. Vemos muchas fiestas de la región o de la provincia donde se hace el mega festival, el mega evento y no participa ningún artista de la ciudad, porque verdaderamente hay pocos o directamente no tienen para elegir. Bueno, en nuestro caso es totalmente diferente. En nuestro caso tenemos un montón de artistas, tienen que darle lugar, el festival tiene que seguir creciendo a la par de nuestros artistas que tengan la posibilidad de compartir escenario con todos estos referentes que decíamos de nivel nacional, que siempre a todos los artistas, y me incluyo, nos sirve ver cómo trabajan, ver cómo se mueven en el escenario, cómo se mueven detrás de escena, la parte técnica, las luces, el sonido y demás. Así que bueno, ese es el objetivo, que el festival siga creciendo. Si bien esta edición creo que ha generado mucho entusiasmo en la gente y empieza a tomar el color de un festival que se gana su lugar en el interior de la provincia, esto es, recién estamos a mitad de camino del festival que queremos, también por eso le anexamos este Ateneo Folclórico Marcos Juárez, para que justamente siga creciendo, pero nos falta muchísimo para llegar a ese festival, que venimos dando pasos un año atrás de otro para llegar a ese festival que la ciudad se merece y que seguramente va a tener su lugar en el interior de la provincia y por qué no en el interior del país. Bueno, vos fuiste a cargo de bomberos también para poder colaborar. 100% a cargo de bomberos voluntarios, tanto la bebida como la gastronomía, también va a estar la comisión de Centenario del Hospital Abel Ayerza, con un gran kiosco donde va a haber agua para el mate, va a haber café, tortas y bueno, y todo para que la gente que va temprano o quien quiere comer algo dulce después de comer, también pueda hacerlo y de paso colaboramos con otra institución. Y lo que es el estacionamiento del predio, para quien no quiera dejarlo en la calle sino en un estacionamiento, va a estar a cargo de la comisión del tiro federal. Creo que se está logrando algo muy lindo, que es que se hable de folclore en la ciudad, que somos una ciudad folclorista. Esto que vos decís, que gente que recuerda los viejos festivales, abuelos hablen con nietos que a lo mejor les gusta el rally o les gusta galleguillo y van a ir y que se dé esa discusión, es algo que a nosotros nos gusta mucho. Y destacar que también va a haber una apertura del festival, que es un muy lindo producto que se está armando, coordinado también por Javier Barleta, un conocido de la casa, que también va a involucrar a muchísimos artistas de la ciudad, muchísimos bailarines, con un mensaje que también está muy interesante. Gente de Marcos Juárez y alrededores del rally, les quiero invitar el 16 de marzo, nos vamos a estar encontrando en la fiesta provincial de folclore. Les mando un abrazo muy fuerte y espero que nos encontremos ahí. Chau. Gente que al día de Marcos Juárez, el 17 de marzo, estaremos en el Festival Provincial de Folclore. Lo esperamos a todos para chayar con Sergio Guedigui. Chau. Chau.